Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 20 de octubre. A pesar de las protestas, bloqueos y sedes alternas, Morena y sus rémoras, sí, sus rémoras, aprueban la extinción de fideicomisos y fondos. El tema es discutido todavía por el Pleno en la antigua sede del Senado, ahí en la calle de Jicotencar, con fuerte resguardo policial, hay barricadas de la policía y vallas metálicas. En el interior, en el viejo salón de plenos, hay gritos, acusaciones, amenazas. El PAN dice que va a reventar la sesión que podría durar 12 horas. Anunció 500 reservas. ¿Qué son 500 reservas? Son 500 observaciones a 500 aspectos de esa desaparición de fondos y fideicomisos. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, en comisiones, no en el Pleno, en comisiones, aprueban el dictamen de la ley de ingresos. El dictamen la tienen que aprobar hoy, constitucionalmente hoy vence el plazo esta noche, 20 de octubre. Y apenas han aprobado el dictamen. En el dictamen dieron un revés, Hacienda, que no podrá usar los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. Aprobaron la ley de ingresos con una reducción de 33 mil millones de pesos, que eran justo los que pretendía sacar Hacienda, bueno, el gobierno federal, de ese Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo de Daños Catastróficos. Los diputados nos hicieron favor de aprobar la ley de derechos que aplica aumentos de empresas de telefonía e internet, que sin duda van a trasladarnos a los consumidores, y además en tiempos de pandemia y de confinamiento. Los diputados también facultaron al SAT para revisiones de deudores en sus domicilios, en donde podrán tomar fotografías. Y se espera una larguísima sesión en el Pleno de la Cámara de Diputados, porque, repito, constitucionalmente hoy tiene que dar aprobada, 20 de octubre, la ley de ingresos, y apenas se acaba de aprobar el dictamen. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el Fonden no tiene recursos, que solo tiene deudas, pero pidió tranquilidad a los posibles damnificados, porque, dijo, los recursos se fondearán directamente del presupuesto. Un juez federal en Los Ángeles rechaza la libertad bajo fianza al general Salvador Cienfuegos, argumenta que hay riesgo de que se fuge. El viernes determinará cuándo será el traslado a la Corte de Nueva York, ante el mismo juez que llevó, que sentenció a Guzmán Loera, y que lleva a los casos también de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas y de Ramón Pequeño. Un tribunal federal en México revoca la suspensión que había otorgado a un jefe de los Zetas para no ser extraditado a Estados Unidos. La Secretaría de Salud reportó esta noche 555 nuevas muertes por COVID, 555 nuevas muertes por COVID, con lo que los muertos ya suman 86,893. Repito, esta noche, 20 de octubre, los fallecimientos han llegado a 86,893. Y también reportaron hoy 5,789 contagios. Los casos superan ya los 860,000, van 860,714 casos acumulados. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dedicó gran parte de su conferencia nocturna para explicar que otros países están peor que nosotros. Sí, claro que sí, pero hay otros que están mejor. Y no nos importa cómo estén los demás países, si mejor o peor. Nos importa cómo está México, en donde ya hay confirmados oficialmente ocho estados con rebrotes y que se ha disminuido, dijo el doctor López-Gatell, la disminución de casos. También dijo López-Gatell que hay señales tempranas de un repunte en la epidemia y llamó a seguir las medidas de prevención. Esas llegaron para quedarse. El gobierno español estudia ampliar el estado de alarma que tiene decretado en Madrid y declarar toque de queda en toda España ante el disparo de contagios del COVID. Esta segunda ola ha sido peor que la primera. En Italia declaran toque de queda en toda la región de Lombardía, que llegó a ser el epicentro de la pandemia en Europa a principios de año, en la primera oleada. En Italia hoy se registraron 11.000 nuevos contagios. En Francia sigue el toque de queda en París y otras ocho ciudades importantes. De las nueve de la noche a las seis de la mañana no puede haber nadie en la calle por la pandemia. Aquí en México se constituyó una agrupación llamada Sí por México. Dicen que la forman 400 organizaciones que pugnan contra, que es muy claro, contra el gobierno del presidente López Obrador. Un colectivo llamado Libertario Zapata Vive, o sea, le puede poner usted el nombre que quiere, mantiene tomada la caseta de Tralpan, o sea, la de la salida a Cuernavaca. Ya instaló hasta casas de campaña y toda la impunidad. Padres de niños que murieron en el colegio Repsamen en el terremoto de 2017, piden 50 años de cárcel para la propietaria y directora de la escuela y una indemnización de 5 millones de pesos por niño muerto. Este como castigo para Mónica García Villegas. Ojo, la Basílica de Guadalupe ha cancelado todas las celebraciones y peregrinaciones para el 11 y 12 de diciembre, con motivo del Día de la Guadalupana. Las suspensiones por la pandemia. Este va a ser uno de los mayores retos en la pandemia. ¿Cómo impedir que millones de mexicanos vayan a cumplir sus mandas a la morenita del Tepeyac? La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó hoy, reveló pues que ha sufrido misoginia en el gabinete, sobre todo en las reuniones de seguridad, porque es mujer, pero que el presidente siempre le ha dado su lugar. Entonces, ¿para qué se preocupa? La Facultad de Química de la UNAM separa a dos profesores por comentarios misóginos. En este momento, el dólar interbancario, repito, sigue los 21 y de los 21 más bajos que hemos visto. 21 pesos 0.8 en el interbancario, o sea, 21 pesos 8 centavos el interbancario. Y aquí en Ventanillas, esta noche, se está vendiendo el dólar en 21 pesos con 35 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias. Gracias por ver el video.